Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. 12 predicciones de Bitcoin para un trader español, que evidentemente no somos nosotros. Santino, Cripto, Influencer. Previsiones para los próximos 15 meses. Vamos a ir directamente al post. Bitcoin en 200.000 dólares. Pues seguramente sí. O sea, podría llegar. Hombre, 100.000 seguro, 200.000. Hombre, de una de estas de un pico de subida brutal puede llegar. Lo normal, lo que no veríamos más el 150.000. Pero bueno, el ETF de Bitcoin lo va a multiplicar por 3 o por 4, o sea que 200.000 es factible. Gigantes tecnológicos invirtiendo en el ETF de cotas. O sea, empresas, esto seguro. Tesla, Microsoft, Apple, Google, Amazon y todos al final invierten aquí porque es un producto de inversión y eran exactamente igual. ETFs 1000 y a correr. Aquí añadiríamos estados, sobre todo a través. Pagos con criptomonedas en la red social Twitter, sí. Crypto influencers y analistas vendiendo bitcoins demasiado pronto en 100.000. ¿Eso es nuestro objetivo? Que llegue a 100.000. ¿Pero qué de 100.000 va a hacer una corrección? Una vez que haga esa corrección seguirá subiendo. ¿Vale? Eso es... Pero eso lo vemos. ¿Vale? Crypto influencers rectificando y volviendo a ser alcistas en los 160.000. Bueno, eso. Seguramente con el objetivo de los 200.000, con lo cual te coges un tramo. Pero vamos a ver. En 100.000 la primera vez que llegue se va a pegar una opción. La primera. La segunda ya subirá. Pero la primera va a llegar 100.000, 110.000, por ahí. Vértigo tal, caída. Caída a los 80. Y luego subida. ¿Vale? La dominancia de Bitcoin cayendo. Esto sería lo siguiente que vendría después de la subida. Porque, evidentemente, saldría o no subiría Bitcoin. Saldría, digamos, saldría liquidez de Bitcoin para ir a la All Season. Y All Season como Solana, Quantum, Ethereum. Hombre, Solana 900. O sea, no. Esto sí. Link sí podríamos verlo. Aquí habla de unos precios que para nosotros desorbitados. O sea, nosotros le damos 10.000 a Ethereum sin problema. ¿Vale? Así que, fijaos. Investores subiendo fotos de Lamborghinis y de mansiones de varios millones de dólares. Esto seguro. Capturas de trades de más de 10 millones. Esto seguro. ¿Vale? Gran público llegando al mercado una vez que esté en el top. Esto seguro. Con sobrecompra de todos los indicadores. ¿Vale? Pinchazo de la burbuja. Esto, una vez que acaben los meses y vuelta a los 50.000, 60.000. Esto también lo vemos. O sea, una caída del 80%. Podría llevarlo a 40.000. De los 200.000. Sí, perfectamente. Perfectísimamente. Desplome y clave de todos los scancriptos perdiendo miles, perdiendo millones de dólares y ganando otros en corto. Sí. O sea, hay cosas que son muy límicas. O sea, de todo lo que nos dice, hay cosas súper lógicas. La subida, la burbuja, una vez que se reviente y cayendo otra vez, 50.000, 60.000, 70.000, clarísimamente. Yo no creo que tanto. Porque al final, los productos de inversión ETFs van a sostener bastante. El Bitcoin y Ethereum y los que haya. Pero vamos, sí, sí. Y el desplome de todos los mierda criptos, total. Eso seguro. La dominancia también va a caer seguro. Ahora, Solana en 900.000. No lo vemos. Quantum en 1.200. Tampoco. Es 0.1 en 10.000. Y el 15.000. Avax en 350. Cheilin en 140. Sí. Cardano en 6. Pero bueno. Al Season seguro. Precios tan altos. No lo vemos. Pero sí. Pero vamos. La mayoría de las previsiones, desde luego, nos cuadra. ¿Vale? Y esta nos gusta. La que los informes se venderán a 100.000. Claro. A ver. ¿Vendrás a 100.000 en el sentido? Yo sí que lo haré. Porque. Por experiencia. Es decir. Cuando un valor llega a un nivel crítico. 10.000. 50.000. 100.000. Un millón. Pues ahí se vende. Porque sabes que. Que hay un vértigo. Y va a haber una reacción a la baja. Pero luego en las siguientes. Van a ir para arriba. ¿Vale? Y los precios de la salco. Y me parece una salvajada. Que los traes muertes. Grandes ganancias. Que salga la gente con los Lamborghinis. Totalmente de acuerdo. Así que nos gusta. La verdad que este tipo de poste es muy sensato. Bastante. Bastante listo. Así que nada. Eh. Pues. Le compramos prácticamente todo. Y extendemos. Como gigantes tecnológicos y países. Comprando Bitcoin. 200.000. Pues seguramente. Y más pronto que tarde. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal. Os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros. Nos os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos. Por cualquier cripto. Y os haremos un análisis. Que publicaremos. Para los miembros. Así que. Esta es una de las formas. La otra forma que tenemos. La otra forma que tenemos. Estamos en freem.tech. Donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech. Pues también tenéis derecho a recibir los cursos. Cursos. Totalmente gratuitos. Con dos case de en freem.tech. Recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuito. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech. Podéis comprarlas. Tener los cursos. Y luego. Pues. Cuando pasen unos días. Ya si queréis. Las podéis vender. Pero los cursos los tenéis. Durante un año. Para hacer lo que queráis. Así que. Son las dos formas de acceder. De la forma más sencilla. A nuestros cursos. Tres meses. De miembros en el canal. Y ya está. O sea que. Tres meses por 10 euros. Son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí. Vamos al vídeo principal.